En Costa Rica hay que hablar menos y hacer más. Vamos a fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a generar más y mejores empleos y a mejorar la calidad y cobertura de la educación pública. Sabemos lo que hay que hacer y vamos a hacerlo. En Costa Rica hay que hablar menos y hacer más.